TVN Lotería Y Rivas y Rivas presentan La vida es una lotería En su nueva temporada Basada en historias de ganadores Que meterse en algo así Que tener talento Agaña Y ser muy carerraja Sí, carerraja, eh Lo que pasa es que el hombre es muy goloso No nos contentamos con lo que tenemos Somos como una especie Que no se queda tranquilo en la casa Tenemos que ir a buscar a otro lado Y bueno, a veces el precio es alto cuando se quiere lo mejor El Fabián Ha dado duras penas con la vida En realidad Se ha esforzado bastante Pero solo le faltaba un sueño Ganarse el Kino Tres Corbata Está suficiente Esta combina, esta combina Este combina con este Trata de volver luego Pero cómo, a ver Y la casa Allá en el sebo Con las cinco nanas Viajar a México, Acapulco El auto Y todo eso con qué Con trabajo Ah, ya te voy a volver a antes Y yo te puedo esperar con una sorpresa Ah, otra más Todavía Sí, te va a gustar Mamá Mejor en una semana ¿Qué buscas? El Kino Hace rato que lo buscas Vamos, lo cotejo semanalmente Oye, qué importa No podemos comprar otro Ya te compras otro Te lo sacas Y nos hacemos medio castillo Ay, me da pena que te vayas Tan lejos Y un lugar donde hace tanto frío Sí Pero no te preocupes Me tratan Como un toque Podríamos algún día Acompañarte ¿Cierto, Raminito? Ves que Sí El papito tendría que ir A la mano para ella Nos hace también el aire libre Te vamos a extrañar ¿Cierto? Dios Aló Buenas ¿Qué desea, caballero? Señora o señorita Señora, oiga Y muy respetable Bueno, tengo una línea de productos Que seguro que a su marido Le va a encantar Sí, ah ¿Y qué sabe usted de mi marido, oiga? Bueno, no sé Pero intuyo que Disfrutaría mucho De una línea de productos De lencería Cósmica Virtual Bosquejólica Magallánica Exótica Cosmopolita Y jadeante ¿Por qué decís jadeante, gordo? Papá, papá Eh Tatito Tatito, ven Que llegó el papá Saluda Tatón Perejil Grandón Ya Entremos a comer El tatito El tatito Te va a llevar la maleta Venga Tatito Ya me está, ¿no? Que aprendas a ser vendedor de él, chico Ya Eso, el vendedor Oye, gordón Hoy día estuve charlando con mi hermana Largamente Y nada, la cuestión es que Es que mi mami está más o menos No más, pues Anda más o metana No No prospera, ¿cachai? Entonces Hablamos seriamente de la De la posibilidad de que nos fuéramos a Santiago Como para yo ayudarla con el negocio y a cuidar a mi mami Pero tu hermana podría traerla No, pues, gordón, no hay que ver ¿Es que no hay que ver? No, si además lo que yo quiero no es ir un fin de semana a verla a Santiago Lo que yo quiero es que nos vayamos a vivir a Santiago Yo quiero estar cerca de mi mami La pobrecita está enferma Quiero aprovechar estos años que le quejan No es tan simple Yo también me quiero ir a Santiago Yo también quiero ir a Santiago Somos dos, mayoría Yo si tuviera plata lo llevaría al tiro Este mismo momento Pero no tengo Y además que en Santiago no está muy buena la cosa O sea, es que yo encuentro que hay que tener un manual Para entenderte a ti, por gordo Justamente por eso te fuiste de San Felipe Porque la cosa no estaba buena en San Felipe Estaba buena en Santiago Entonces ahora la cosa no está buena en Santiago ¿Me podís decir dónde crees que está buena la cosa? Bueno, pero ¿tú querés que vuelva a San Felipe Donde no está buena la cosa? En Santiago yo estaba trabajando bien Porque estaba buena la cosa Ahora no está buena la cosa, te digo Para que no nos vayamos para allá Pero va a estar buena la cosa ¡Lo monito! Vaya a ver su monito Gordo, dame la mano Dame la mano ¿Por qué no nos vamos? ¿A dónde? A Santiago Si te estoy hablando hace rato de esa cuestión ¿Sabés qué, gordo? Lo que pasa es que tengo como Como una intuición femenina De que ahí nos van a pasar cosas buenas Y tú intuiciones más de lo que yo vivo allá en Santiago Yo te digo que allá la cosa está difícil Además me carga que esté solo en Santiago No ando solo, bro ¿Cómo no estáis solo? Estoy con mis colegas Voy a clausurar esta película ¿Sabés que la he visto chorro cientos millones de veces? Ya me tienen chata Me la sé todas de memoria ¿Pero te puedo traer otra? ¿Pero? No es con películas que me vaya a hacer feliz, gordo Que estará más fome No quiero que mi hijo se críe en Santiago Porque es una ciudad muy peligrosa Mucho... Mucha polución Mucho... La educación también no es como integrada con la naturaleza ¿Sabés que tu excusa a la plata me da sueño, gordo? Me voy a acostar Ya, corriente Ya, que te lo he matado Aló ¡Fresco! 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 Hay que entrar a otras zonas, nada más ¿De qué zonas? La gente del campo no necesita precisamente ropa interior exótica Cada día llega más gente solteada Sí, pero no vamos a esperar que se pueble todo el sur de Chile Pero sea pesimista, don Silvio El negocio va a mejorar Sí, lo mismo dijimos el año pasado Y al final no pidíamos nada No, no, yo necesito ganar plata en este asunto ¿No? ¿Para qué? ¿Cómo está resultando? Yo creo que lo mejor es que vengas a Viendeme Buscais tu cheque Y bueno, muchas gracias por tu atención ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Oh, dolió! Un regalo. ¿Qué es lo que es? ¿Películas? Sí. ¡Pizza! ¡Ah! Yolando. Yo pensé, mira, dije, que pasa tanto tiempo solita aquí en la casa, tiene tan pocas amigas, que qué mejor que... ¡Ves película! ¿Qué va, miro? ¿Está en la pieza? Y a veces te digo que te lo gustan así. A ver, va. A ver, que veré. ¡Mi hijo! Está donde mi mamá. Pucha, tenía ganas de verlo. Estamos solitos. Oye, ¿y te trataron bien en la sucursal San Felipe? Me... Me tratan... ¿Cómo a mí? ¿Tú qué? ¿Y son clientes o clientes? Recuerde, a punto de... Pura vieja lo legerá. No, mamá. Son semillones del dinero. No olvide revisar tu cartón. Oye, ¿y mi cartón? Ay, no sé, no lo he encontrado, pero... ¿Qué pasa? Si me tiene a mí y a su hijo y se trabaja. Sí, mi hijo, pero mira. Ay, a propósito. ¿Sabes qué? Están abriendo unos nuevos puestos ahí en la sección de ropa. ¿Podrías tomarlo? Así estaríamos más juntitos. ¿Qué te parece? Sí, pero no, 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 no. Se gasta... Ay, güey. ¿Pues sabes que se gana mucho más vendiendo puerta a puerta en provincia? Oye, ya se cuento, viejo. ¿Sabes que estoy aburrida de compartirte con esas viejas fofas de San Felipe? Déjale. ¿Qué dices? ¿Aló? Zapallito. Vamos, lechujita. ¿Cómo estás? Adelina, que mi hermana me consiguió una casa súper, súper barata para rentar en Santiago. Está todo arreglado. Sí, pero... No, no, sí, ya lo hemos hablado, pero Santiago es difícil, lechuguita. Es complicado. Hay mucha delincuencia, hay muchos mogu, y además la gente es tan... ¿Cómo decir? Tan individualista. Mira, Zapallito, no aplica ese pecado si ya está decidido. Me voy a Santiago. ¡Chau! Hombre, tranquilo. Mira, en Santiago somos seis millones de habitantes. Uno no se topa con nadie. Es tan seguro como si uno tuviera una en cada extremo del país. Me pone nervioso que se encuentre un poco. O sea, piense positivo. Mire, perdió la pega en San Felipe, ahora tiene que concentrarse en trabajar acá en Santiago. ¿Ah? ¿Cómo voy a pensar positivo con eso? ¿Ah? ¿Cómo voy a hacer positivo que haya perdido una pega? Y además, ¿qué excusa entonces voy a tener ahora para ir para allá? Bueno, pero eso es mucho mejor. Mire, piense que puede hacer un viaje virtual. Y así tiene tiempo para la otra. ¿Eh? para, para, ¿no es tu vocabulario? No hay otra. ninguna de las dos es la otra. Las dos son una. Bueno, la una o las dos. Mira, piensa en esto. Probabilidades. Las probabilidades de que se conozcan y que conversen es imposible. ¿O no? No podís tener tan mala cueva. No, pues si no, no hay mala cueva, no hay probabilidades, como te voy a decir, porque finalmente es una estrategia que uno labora, una estrategia que uno labora es factor tiempo, factor espacio para poder estar las dos cosas. Pero lo más importante de todo es que cada una de las dos verdaderamente me llena un pedazo y no me llena la otra. O sea, se me junta una, se me viene una aquí y otra acá, se me junta aquí así como un holograma. Y la amo a las dos. Pero si es así. Déjame decir algo, yo nunca he escuchado decir, yo muero de amor por dos mujeres y las dos me hacen vibrar. Esa hueá no existe. No, por eso no existe. No, mira, una te hace vibrar y la otra te calienta. Bueno, pero a mí no me pasa así, pero yo a las dos la amo. Yo no te digo nada. Usted se casó con las dos y sabía que eso es ilegal, por muy inocente que se sienta. ¿Quién le estaba poniendo una pistola en la cabeza a nadie? Yo le puedo creer como amigo, pero ¿usted cree que le va a creer el juez? La bigamia no es broma, son muchos, muchos, muchos años. Mira, a mí lo que más me preocupa son los cabros, chicos, ¿no, hijo? O sea, ¿cómo? Imagínate la posibilidad de la mente de que no los veáis y que sean cualquier... ¡Oh! finalmente todo... todo el problema de plata. a la horita que viene y llegando al peli. Está bonita. Ya, ponla en agua. Ponla en agua. ¿Sabes qué? Si no fuera por el buen agente mi cuñado, no sé cómo habría subido estas cajas. Mi lechuguita, yo te quiero decir que te quiero mucho. y que por eso acepté que nos vinieramos acá a Santiago. También lo hice porque entiendo que a ti te importa tu familia. Pero tienes que saber que yo voy a seguir con los viajes a San Felipe. No puedo perder mi clientela y don Silvio así me lo exige. A ver, Zapayoto, ¿tú le pediste a don Silvio que te cambiara a Santiago? ¡Oh! Voy mi mamita. ¡Aló! ¡Berenjenita! Hola, bizcochito, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? No, mi amor. Sí, me vacunaron. ¿Qué? Sí, me... hay un problema con el stock acá en la bodega y tengo que ir a... a supervisar la mercadería y... Ay, pero me dijiste que ibas a estar conmigo el fin de semana. Te estoy esperando. Sí, mi amor, sí sé que dije eso, pero... Entonces... Mejor toma el trabajo que te dije y déjate de tonteras. Tu hijo ni te ve, nosotros antes teníamos el amor cada rato y ahora no pasa nada. Así que ponte las pilas. Mi amor... y... 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 No, no, no. No, no, no. ¿Acaso te ganaste el quino? Tengo que conseguir otra peja. Tengo que conseguir otra peja. Tengo que conseguir otra peja. Apreciamos enormemente a su señora y es por eso que hemos decidido darle una oportunidad. ¿Qué? Aunque solo venga tres días a la semana, el uniforme en este departamento es fundamental. Camisa roja, corbata negra, pantalón negro. No se permite ninguna improvisación acerca del uniforme. No, 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 sí. Tolerancia, respeto, lealtad, urbanidad. Tolerancia, respeto, lealtad, urbanidad. Eso. Sí. Permiso. Ah, ojalá le dure. Ojalá, ojalá le dure. Hola. ¿Ves que no es tan malo? Perfectamente lo puedes combinar con tu viaje a San Felipe. Precisamente hoy en la noche tengo que viajar a San Felipe. Sí. Sí, ya lo sé. Pero recuerda que tienes que pedir el traslado, por favor. Sí, estoy en eso pidiendo el traslado. Estoy haciendo toda la documentación. Catalina. ¿Sí? ¿Podría acompañarme a bodega a terminar el inventario? Sí, voy al tira. Hola, soy que soy nuevo y yo no sé, quiero comprar esta cosa. Yo no. ¿Sí? ¿Quieres marcar? Sí. Porque hay horario de la venta donde se puede comprar, ¿no? No, no. No, no. Esa de chiquita. ¿Esa paillita? ¿Cómo está, gordo? Bien. ¿Y esto? Una cosita de... ¡Gordo! Pero qué espectacular. ¿Para que me vea más preciosa? Más preciosa todavía. ¿Más preciosa todavía? Sí, sí. ¡Oh, qué entretenido, gordo! Espectacular, gordo. ¿Gordo? ¡Gordo! Quería que el castillo tenga muchas ventanas. ¡Ay, sí! ¡Ay, que sea frente al mar! Me encanta mirar al mar. Y así podríamos bañarnos también. Bueno, por favor. Sí. Necesito una hermanita. Necesito una hermanita. ¡Pelona, caliente! ¡Ay, que compleja! ¡Eso es lo que es completamente caliente! ¡Usted en la tinta! ¡No! No quede. No quede. No quede. Pero es que Nueva York... Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ir a mirar los racantes. No quiero quedarme con tortícoli. No quiero. No quiero. La tinta, tengo. Seguro los papeles. Menos teniendo... ¿Qué pasa? ¿Gordo? No. No, no. Por la cabra. Pero eso es derroche de amor. Yo quiero más. No, no, pero... No, vamos, no. Chao, chiquilla. ¿Sabís que me arrepentí con este? Sí, pero no. Va a tener que ser este nomás porque son la ligación estos tres y son estos los que están y no hay devolución posible. Eso es así. No hay cambio. Me parece una tontera, pero ya. ¿Te pasa algo? Se me cayó un lente de contacto. Lo estoy buscando. ¿Quieres que te ayude? No, no. No, gracias. Sabes que la cajera de acá al lado te puede cambiar. Dile que va a ir a parte mía. Y que te atiende. A lo mejor te lo puede cambiar incluso. Sí. Es que resulta que me gustaría cambiar unos labiales que me regaló mi marido y no sé cuál es la sección de él. Ahí, adelante. Ah, pucha. Estaba cerquita. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? Nada. Tuve un guay tol de Sijón y me tuve que caer aquí. ¿Y así, de repente? Sí, pues, si así pasan estas cosas. Pero no se preocupe que cuide que la cliente quedara bien atendida con la... El cliente es lo más importante. Y un consejo, ¿sí? Es merecer mejorar la atención. Me esmero en mejorar la atención. Ok, eso es. Eso es. Ojo. Ojo. Oye, es que mi marido me regaló estos labiales, parece que los compré aquí. Igual me gustaron, pero me gustaría ver otros colores. Sí, no hay problema, pero mira, sí, de repente, estamos haciendo una demostración con unos productos nuevos. No, es que yo no me guste. No, no te maquilles. ¿Eres casada? Sí, ¿viste? Porque a mí no me gusta mintarme. No, pero me vas a quedar preciosa. Gordo, ¿te gusta? ¡Mmm! ¿La comida? No, Gordo, el maquillaje. Oye, pucha, ¿en qué estabais pensando? A ver. Miren el cartón del Kino. No. No, no puedo creer que estais pensando en eso. Gordo, no hay que ver. Si ya, ya, ya se perdió esa famosa cartilla. Olvídate. Mejor, mejor, mejor te fijar en el mazo ni qué premio que tenía al frente, ¿o? Tato. Guachita. Ay, gracias. Qué lechuguita, tan hermosa. ¿Sabís que me maquillaron hoy día? ¿Sí? Sí, me maquillaron. Fui al mall. Lo logré y llegué al mall y paré la chala vitrineando, vitrineé todas las tiendas hasta que me dio punta y después, después, y después fui a una de esas tiendas donde hacen maquillaje, demostraciones de maquillaje. O sea, venden los maquillajes y te hacen demostraciones gratis. A ver, tienes que conocer una gaya, una gaya súper simpática, como suelta de cuerpo, como del lenguaje, súper distinta a mí, pero muy divertida. Así a mí me daba mucha risa conversar con ella. Y ella me estuvo maquillando, pues se envenó maquillándome. Yo creo que nunca me había maquillado tanto y, cancha, me hizo un lunar. ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién? Mi amigo. Ah, Catalina. Me veo muy ridícula. Dime la verdad. ¿No? ¿Sabís qué? Ay, no sé, fue como, fue muy entretenido conversar con alguien. Fue, fue como refrescante, como... Ella, además, era, era súper especial, fue súper choro. A lo que cuesta hacerse amigo en Santiago, además, fue bueno. ¿Y amiga ella? ¿Amiga? No, no, pero, no sé, pues, en una de esas más adelante, a mí me encantaría, yo la voy a ir a ver de nuevo. ¿Ah, sí, ah? ¿Habéis pensado que podías llegar a ser amiga? Sí. ¿Es posible? Bueno, pero así se hace uno los amigos, por cierto. Uno primero no los conoce y después los conoce y ahí son tus amigos. ¿Qué te pasa? Está ahí, está ahí raro. Ya, sí, ando extraño y estoy cansado, de verdad. Estoy cansado. Yo creo que siempre se puede dejar a una de las dos. Lo puede. Tampoco le puede hacer daño a los niños. No, lo que tengo que hacer es volver a separarlas, ¿cuchara? Pues si llegara a juntar de nuevo una tremenda escoba que se me arma. ¿Cuándo va a prender? O sea, usted no se la puede con este problema. ¿Es solito? ¿Verdadero? Es que se conoce, ¿no? Ok, mira, estuviste en Manacuea, conversaron. ¿Y qué tanto? Todo el mundo conversa con gente desconocera y nunca más se vieron. Mira, ¿no escuchaste nunca decir que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar? Bueno, ya cayó. Ahora relájate, ¿eh? Lo que pasa es que toqué fondo. ¿Vas todavía? Es algo que te puedo contar a ti nomás. Llego a la casa de Paulina. Ella siempre está durmiendo cuando llego tan tarde. Pero ese día me estaba esperando. Y ahora hay vida pa' qué. ¿Tú cachai cuando los fluidos del cuerpo no están con los fluidos de la mente de... ¡No te pones, no me digas! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me gusta. ¿No me gusta, gordo? Sí, gusta, sí, gusta. No, no me gusta, gordo. Sí, no. No me gusta. Yo estaba como anestesiado. Mentalmente cría, pero no pasaba nada. No, no, sí. ¿Ah? Mira, compadre, yo creo que voy a tener que arreglar este asunto de hueva. Porque si estáis fallando en ese departamento, las minitas se van a poner a risca y irán a mandar pa' la casa. No sé, el caldillo de congrio, no sé, unas cabecitas de ajo en la noche, no sé, cualquier cosa. ¿No? ¿Qué? ah, 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 papá. ¿Qué? Tú no te vas a ir nunca, ¿no, cierto? Nunca la miro. Papá, me llamo Renato. Ah, perdón, es que la miro es Renato en griego. Papá. ¿Qué? ¿Estás llorando? No. Es que, a veces me gustaría poder dividirme en dos y estar en la, en dos partes al mismo tiempo. ¿Uy, no te hacen atar con traer al cabro chico pa' acá? No, ninguno. Además, como hoy día es feria, aprovecho de comprarle ropa. Ay, que crecen los cabros chicos, sabés que yo no me canso de comprarle ropa, siempre le queda chica. Si los medes tirones que se pegan. Sí. Además, como tengo la juguetería aquí al frente, de aquí, donde mis ojos te vean. Es lindo, chico, sé que me gustan, me gustan los rulos. Sí, sé que salió igual el papá, con el flaco ese. ¿El flaco ruliento? Mire, papá, yo no es que le quiera cobrar, pero la situación está más o menos, entonces, yo por eso le venía a ver si tenía algo, no sé. Pero mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no buscáis si hay alguna cosita pa' ti o pa' alguna minita tuya hasta el departamento de minas que está ahí con alguna cosa y otra puedo sacar en parte pago? No es malo, un abriguito de piel no estaría malo. No, 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 sí, bueno, algo más chico, una bolerita pa' los cabos. Ya, ya, ya. Oye, ¿sabes que el flaco trabaja un poco más allá? Es por su colega. Sí, yo quiero presentártelo. Ya, pues. Mira, ¿por qué no me puedes un poquito, remerito? Sí, sí, yo lo voy a buscar y vengo. No me toque nada, ya. Ya, pero ¿yo la puedo usar? Sí, pues, tranquila. Oye, qué bonita la flor. Se va a salir. Hola, colega, rico. Hola. Hola, hola. ¿Saliste ya? No, todavía no. Quiero presentarte a una amiga. ¿Una amiga? Sí, una amiga Paulina. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Paulina? Paulina, sí viene llegando a San Felipe. ¿Sabes que estoy ocupado? Ay, bizcochito, sí. Quiero presentarte a la mamá. No, pero espérate, no, no, mira, si no me estás llamando, ya tengo que... ¿Catalina? Sí. ¿Podría chequear la lista del próximo pedido? Eh, sí, voy al tiro. Pero mira, si voy a buscar lo que usted quería. Tenga. ¿Ya no? Es broma. ¿Ya has visto el policátero cuando dice top, top? ¿Qué estoy haciendo aquí? No, una cosa, una sorpresa, mira, tú confías, tú confías. ¿Por qué así con esa polera? No, mire porque hay una sorpresa, se confía en mí. Pero es horrenda, gordo. Bueno, bueno, mira, estoy buscando una cosa, un juego, un conjunto, un juego para toda la familia, para ti, para ti, para ti también, para los tres. Ya, pero yo no quiero rayar. Bueno, oye, pero gordo, para, 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 ¿qué? Quiero abrochar, presentarte a mi amiga que trabaja acá, la que me hizo lunar. Ya, pero después me la presenté, déjame la cara, pero dígale un lato, pero no, así tú, conmigo. Franco, estoy en un tremendo atajo. ¿Qué pasa? Mat, sí, sí, matado, ¿está bien? Acompáñame. ¿Pero qué pasó? Señora Catalina Díaz, se necesita la administración, señora Catalina Díaz, se necesita la administración. Sí, sí, yo lo estoy pasando súper bien, súper bien. ¿Hola? Disculpa. Sí, no, sí. Tú debes ser Paulina. Sí. Bueno, yo soy el marido de la Catalina. Ah, ella me ha hablado mucho de ti, mucho de un gusto conocerte. Ella me manda por aquí. Oh, mira la embarrapa grande, sabés que justo la llamaron por esa cuestión del altoparlante, pero bien al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Tú soy de flaco, ¿ah? Bueno, sí. Sí, la Catalina me habló harto, de ti, cosa buena, no te preocupes, no te ha pelado nada. Bien, ah, qué bueno, sí. una cosa buena. Bueno, sí, tú también, un gusto conocerte. Ay, un gusto de mí. Me he hablado mucho de ti, mucho. Oye, ¿y cómo te diste cuenta que yo era yo? Bueno, intuición. Ah, intuición. Y, bueno, ¿sabés qué? Mira, ahora me tengo que ir a trabajar. No, pero espérale, si viene al tiro, si me dijo que venía al tiro, al tiro. No, no, lo que pasa es que tengo que ir a trabajar o si no los jefes ya me retan, ¿me entiendes? Así que le dices que me fui, cualquier problema, que después hablamos con él. No, claro, yo le digo. Muchas gracias, un gusto conocerte. Uy, un gusto. Un gusto. Flaco. Chao, chao. Simpático, sí. Ay, qué tan marrón. Es que estoy tan churriado, es que están todos locos aquí, nadie sabe para qué. Me llamaron por alto mal, ¿tú escuchaste? ¿Y nadie sabe para qué? Oh, sí, claro. Es que vino, vino, ah, que vino tu, tu esposo. ¿Vino? Sí, recién. Ah, ¿lo conociste? Ay, qué simpático. Flaco, tiene cara como de chicha. Es casi divertido. ¿Me vas a creer que el gordo también estaba aquí? ¿También vino? Vino, o sea, pero casualidad, yo estaba aquí, de repente vino y pum, me hizo sorpresa, me dijo que andaba de compra. Shopping sorpresa. Regalitos, un regalo de sorpresa, sí, que tiene. ¿Se regala siempre? Ahora se está puesto más regalos. Aquí estás. ¿Ah? Yo quería presentarte a mi amiga. Sí, qué lástima, me habría encantado de conocerla. ¿Cómo que qué lástima? Se dijo que te había conocido. Sí, pero conocerla, digo conocerla, conocerla de verdad, no así como un saludo, nomás de paso. Ajá. Oye, espérame aquí, me voy a cambiar ropa para que nos vamos, ¿ya? Ya, ya. Oye, mi hermana Pauli me contó que tu marido también era vendedor. Sí, es vendedor, pero sabes que ya lo estoy aguachando para que se quede más en la casa. Tú sabes que da una lata cuando se tiene que ir una semana afuera y te quedas como soltera al final. Sí, pues y además sí lo pedirías que se espera. Bueno, yo por eso me vine a Santiago. La Meli fue la que me la va a hacer y me decía, sí, ponte fuerte, ponte fuerte, ponte fuerte. Yo, la verdad que no sé si me puse fuerte, pero me vine a Santiago. ¿Me viste? Oye, ¿y tú eres casada? La cagué. No, no, lo que pasa es que lo que pasa es que el currículum de mi hermanita es un poquitito largo. Pero menos mal que está sentada, mira, te cuento. Mi primer marido me sale maricón. Oh, maricón. Sí, bueno, pero no lo culpo. Yo sí. Se enamoró de un hombre igual a George Clooney, un abogado hecho de una FP. Luego vino el parásito. ¿Te acuerdas? Mamá, me quiero acordar. No me quiero acordar. Ese hombre me dejó en la ruida. ¿Sabés qué? Hasta a mí me bolseaba plata. ¿Puedes creerlo? ¿Sabés qué? Por culpa de esa desgraciada voy a estar endeudada hasta el año 2040. Se arrancó con mi chequera. Hasta el día de hoy me llegan chiquimoyos. Bueno, pero tengo la suerte de tener un jovencito que es el tercero, súper atlético. O sea, ese jovencito me subió todas las cajas y no yo no sé cómo me habría cambiado casa. Lo que es a mí me sube la temperatura. ¿Eso te gustó? ¿Eso te gustó? ¿Eso te gustó? Oye, no, dejándose de broma, ustedes dos tienen que darse una piedra en el pecho que a la primera les salían dos maridos súper decentes. Oye, no es tan así la cosa. También el jardín no está siempre lleno de flores. Ay, no, ¿cómo? Por lo menos una vez a la semana te tocará algo, ¿no? Bueno, antes era así. Ahora está, no sé, a ver cómo decirle. Como que no se me entusiasma mucho. ¿Sí? Sí. Estrés. ¿Estrés? Sí. Cuando un hombre tiene estrés lo único que se le para es el corazón. ¿En serio? Ya que empezamos a hablar de las intimidades, escucha, yo estoy súper a problemas, ¿sabés? Porque, bueno, tú sabés que el gordo yo te contaba y era salvaje, era como de las... Es que yo no tenía que hacer nada. Nada, yo me tiraba y él hacía todo. Oye, no era salvaje, era estupendo. Pero ahora último no pasa mucho y el otro día me la jugué. Me la jugué yo con todo, te juro, toda la carne en la parrilla y nada. Ah, ¿lo estás haciendo las tareas? Eso. No, no está haciendo las tareas. Pauyo, perdóname que te lo diga pero eso es estrés. Odio el estrés, me tienes chata. Oye, ¿sabés que nuestros maridos como que se parecen, un día esto podríamos juntarnos a tomar algo? Ya, ya, mañana. Mañana. Perdona la ansiedad, me te juro, lo único que quiero salir. Claro que tendríamos que obligarlo un poco porque tú sabes lo corridos que son. Me da lo mismo, yo me la arreglo, te juro que me la arreglo. Oye, ¿puedo pasar al baño? Sí, pasa nomás. Apuesto que hay que ir al fondo y a la derecha. Es loca, es loca total. Es loca. Mire, esta vez no lo voy a ayudar. No, estoy hueveando. Es de vida o muerte. Yo te dije que no te iba a ayudar, compadre. Sí, sí, oye, oye, ya, anota la dirección. ¿Qué dirección? Si te dije que no te iba a ayudar. No, 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 no. ¿Qué? Yo tengo que salir con mi mujer ahora, no. ¿A quién le está? No, bueno, busca a otra persona. ¿Qué busca a otra persona? Mira, ¿sabés qué más? Ya, última vez, ok, cinco o diez minutos lo máximo, ¿ya? Ya, ok, ya, sí, ya, chau. ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Cómo que nada, si te acabo de escuchar? Sí, es que estoy imbécila y se equivocaron con la facturación en la... No pongas esa cara, amor, después del Castillo, Playa del Carmen, en México, todo el cuento del auto y todo, ya. Ah, eso tiene que ser con trabajo, ya, cinco o diez minutos lo máximo. Diez minutos, o si no, tú sabes cómo me pongo y... No, a ver, ostres, berenjena. No me diga berenjena y trate de llegar a la hora, lo espero. mirá. Aló, lechuguita. Sí, mi amor, estoy aquí en el terminal. Mira, bajo las cosas del bus sí, estoy... uff, sí, no, mira, hace tiempo, sí, sí, ya, amorcito, sí, yo también mucho. Chao, mira, choquita. querido, querido. Tío, o sea, hay que decir que nada es muy parecido, pero los vestidos son igualitos ¿Sabís que el mío? Me lo regaló el gordo, el gordo de mi esposo Fue un momento tan romántico, tan emotivo, te juro, yo era como una cabra chica Te cuento una cosa, mi esposo el flaco también me lo regaló en un momento de romantismo ¿Sí? ¿Y lloraste? No, yo no lloro por esas cosas Ah, yo sí, siempre Pero ¿sabes qué? Nuestro esposo sí que se parece Tienen los mismos gustos Oye, ¿cómo se llama el flaco? Nomás contamos ¿A qué no te dije? No, no el nombre, güey, lo único que quiero es que me digáis el nombre, güey Ay, sí, está, pero... Uy, se le dio un talvada Está, güeyona, oye No, no, pues diga así Sí, pero ¿cómo se acuerda? No, no te hagáis rollo, si da lo mismo yo me hace cualquiera Pero mira cómo te dejó el vestido No, si da lo mismo, relájate, te juro ¿Cómo está, no, güeyona? Pero no importa, no importa, no hay paz Mira en la carita, parece que le faltan cachos No, no, qué bien, no, qué bien Si ni una vez me pasó lo mismo y no era por falta de eso Sí, te vayas a estar comparando con ese habonomo No, si no me estoy comparando, ya relájate que voy a dar lo mismo Yo voy al barrio No, si te vayas a la cámaras No, si te vayas a la cámaras No, si te vayas a la cámaras No, si te vayas a la cámaras, no te vayas a ir rollo, en serio No te quedes retardada En este momento van a estar las dos ahí, esperando. Llame a ese juegatita y listo, asunto arreglado por papá, ¿o no? Ok. No veo otra por papito. Mire. No quiero pasar nada de marido. Oye, en serio lo que te dije en la antes, ¿sabes que de verdad quiero que yo diga a tu hijo a la casa? Ya, ha transmitido con tu hijo desde que lo conoció, te juro que es increíble, porque el tatito no se da con nadie, ¿sabes? Entonces, no sé, yo deduzco que generaron como una química especial, algo raro. Oye, sí, porque el ranito, pero enganchó al tiro con tu hijo. Cualquiera diría que son hermanos. Aló, mi amor. Aló. Virgenita. Sí, ya te estamos esperando hace rato. ¿Sabes qué? No, fue más que la marcaría, fue una cosa súper complicada, casi un incendio. ¿Cómo? Casi un incendio. No me hueía ahora, pú. Oye, no, no, no. Pero no, 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 no. No, no, empezar de nuevo. Pero oye, el marido de la Paulina está por llegar. Amor, amor, ¿para qué me va a obligar a decirle la cosa al castillito y todo eso? Tu jefe sí te está cagando, pero ahora... Mira cómo estoy de chato ahí, lo que me ha encantado estar comiendo ahí con usted, toda la cosa. ¿Se acuerda? ¿La cuenta usted la va a pagar completita? La que estoy no, ya callada, mi amorcito. Nada más que claro que te quedaste sin postres. Ya, ok. Chao. Relájate, ya, ya no importa. Así, ocho días, otro día nos juntamos con él. Sí, da lo mismo. No, no tenía la oportunidad. Sí. Tengo tiempo para ahora, si pudimos. ¿Aló, gorda? ¿Aló, lechuguita? Sí, te estaba esperando. Mi amorcito, ¿sabes que no voy a poder? No... ¿Pero qué es este tipo de problema, gorda? Una cosa acá, en la... En la... Acá, en la empresa. Problemas líos y todo eso. No, es que... Me da rabia, sí, me da rabia. Porque siempre hay algo con tu mercadería. Si hay que tu mercadería me tiene chata. No, no, sí, está bien. No, sí, sí, sí. Sí, sí, pero en la casa vamos a hablar. De eso no te salvaje. Sí. Ya, chao. No viene. No, es que te juro que me da rabia. Que yo encuentro que el gordo y el flaco hacen uno. No te digo yo si son cortados por la misma tijera. ¿Qué? ¿Sabes qué? Tomemos. Tomemos, tomemos. O sea, salud. O sea, tomemos y olvidémonos de este infasto. Por lo menos. Sí. Vas a dormir esta noche con él. Yo voy a tener que esperar hasta que llegue del viaje. No le dije, papi, te voy a pasar piola. ¿Qué? Eso es. ¿Cuánto está tomando? Ahora. Tienes que cuidarse vos, papito, no es que con la depresión a uno le bajas las defensas y la vela se lo lleva al tío. ¿Está bien, papito? He hecho miedo. Pero la solución es simple. La solución está en la plata. 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 Ya se me va a ocurrir algo. ¿Desea algo, señor? Te hay enojado, te digas de que nada. No me digas así. Bueno, pero puedo explicarte. No tienes nada que explicar. Ay, se me olvidaba. Encontré esto en tu pantalón. Casi lo he hecho en la lavadora. Y no te lo había entregado antes como tus visitas de médico son tan rápidas. Qué bueno, papi. Gracias. Gracias. No te lo he hecho. 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 ¡FREJO! 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 ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, por favor dime con alguien de importancia ya. ¿Para qué sería? Sí, señor, es del cartón de esquino que acaba de salir en el diario. Sí, me parece que tengo los números... Me parece que tengo el giro ganador. Aquí, en este momento. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué? Pero hoy día a las 6? Pero si estamos muy... Voy, voy, voy para allá por favor. Dígame que me espere, que me espere, que me espere. Venga rápido. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Te lo devuelvo. Sí, último. Ingominado al peo. ¡Guardia, guardia! ¡Discruta del uniforme! ¡Fracasado! ¡Insuficiente! ¡Caxi! ¡A la oficina de lotería! ¡Caxi! ¡A la oficina de lotería! ¡Caxi! Sí, cabrón. ¿Sabes lo que yo haría con tanta plata? Yo tendría una arena de mujeres para mí solito. No. Eso ni lo piense. ¡Ni lo piense! ¿No va a ir un poco más rápido? Bueno, está bien, señor. Me parece que hay un choque allá adelante. ¿Sabes qué más? Dígame aquí nomás. ¿Cuánto es? 2.600. Tengo 2.000 nomás. Oye, ¿y los 600? Se nos quedó bebiendo. Oye, no. ¡Montito! ¡Montito! ¡No! ¡Se nos quedó bebiendo! ¡De verdad que se nos pago! ¡Saltando con el...! ¡Oye! ¡La luz! ¡Déjame! ¡Chucha! ¡Madre mía! No, eso no. Por ahí nunca, no. No. ¿Qué? ¿Qué? No. Es que es un poco adquiroso, ¿no? No sé. Yo... No sé. Yo me imagino que esa cosa la hacen los monos. No. No, no. No. Eso no... No, no. No, no. No, no. No, no. Eso no fue en mí. De hecho, ahora tengo que ir a ver, a hablar con cada... Voy en este momento a hablar y... No, porque esa... No, yo voy a seguir viajando, pienso que... Y le quiero... La señorita del cheque, por favor, aquí. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, los quiero mucho a todos y yo quiero que... ¡Mi amor! ¡Mi amor, el premio! Venga, mostrame ese cheque, gordo. ¡Qué lindo! ¿Rabial? ¿Cómo, Fabián? ¡Bicochito! Gordo, ¿por qué te dijo bizcochito? Yo puedo... Es mi esposo. ¿Qué? ¿Cómo va a ser tu esposo? O sea, está en mi casa, está en mi esposo. No, él es mi marido, se lo hace conmigo. ¿Cómo va a ser tu esposo? Llego a mierda, es mi esposo. ¿Qué te hayan hablando, gordo? Mamita, ¿entiendes? Mujeres... Ay... Gordo, 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 ¿qué te pasa? ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Flaco, para el diablo! No, 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 no te gaste, Fabián. Tú viste un infarto. El médico dijo que tu corazón no soportó tanta presión. ¿Infarto? Pues del churro con Dorito que te mandaste, ¿qué menos? En todo caso, ya estás bien, de vuelta en el mundo real. En estos días hemos reflexionado mucho y hemos hablado mucho de ti. Sí, mucho, mucho. De hecho, te informo al tiro, gordo, que tus hijos saben la verdad. No, 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 llorí. No llorí, sí. Sí, nosotros sabemos que tú no eres un mal hombre, Fabián. La verdad es que este es un error irreparable. Solo existe una manera de amortiguar nuestro dolor y el de tus hijos. Él es Imael Torres, nuestro abogado. Él es la persona que va a amortiguar nuestro dolor, Fabián. Tenemos que irnos. Vámonos, Gaya. No. Chiquita. Veo que te encuentras bien, Fabián. Tenemos que hablar. Bueno, tuvo que elegir entre ir a la cárcel por bígamo o repartir la plata entre la catalina, Pablo. Y bueno, lo que le sobró de plata se asoció conmigo para colocar este café con piel. ¿Y quién es este fresco? ¿Dónde está? Bueno, está aquí. Ahí está. Ahí están mis bellos hijos, con el futuro asegurado. Los veo fin de semana por medio. A todos juntos. ¿Qué más? ¿Café? ¿Chica? ¿Cortado o cappuccino? ¡Fresco! 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 ¡Gracias!